Hola que tal, bienvenido a este video, este es un video demostrativo de una aplicación que desarrollé tipo Dolingo, es de inglés, está creada con, es una aplicación vamos a decir híbrida, está creada con HTML, CSS y Javascript pero exportada como una aplicación nativa, aquí está, si es una aplicación de inglés y bueno aquí tiene dos botones para empezar, tiene cuando, bueno ya tienes cuenta o si no tienes cuenta te puedes registrar, aquí anotas tu correo electrónico vamos a anotar este, le damos siguiente, luego ingresas una contraseña vamos a darle, no me acuerdo si le puse, tiene para, aquí puedes ver la contraseña 1 al 6, dice que el password incorrecto, entonces tenemos que poner un password que se ocupe mayúsculas minúsculas, ahí está, y un símbolo especial, por ejemplo este, y le damos crear y ya está dice que se creó con éxito y ya le podemos entrar, ya te puedo decir aquí ya tengo cuenta ingreso mi contraseña, bueno mi usuario, mi contraseña y aquí ya puedo ver la contraseña, me falta aquí el símbolo especial y bueno, está hecho con HTML, CSS y Javascript y bueno, que consta, bueno son 10 sesiones de preguntas de inglés inglés básico, vamos a decir que es un nivel de inglés y son 10 sesiones, aquí tiene hasta abajo el botón de cerrar sesión no menciona como tal el usuario que inicia sesión o no muestra su nombre porque nada más registramos su correo electrónico y su contraseña no registramos ningún otro dato, entonces nada más con esos datos y bueno, aquí es donde podemos iniciar, por ejemplo, con la primera sesión damos clic sobre el círculo e inmediatamente vamos a empezar con una serie de preguntas son 20 preguntas por cada sesión y bueno, la aplicación funciona así, nos dice la sesión y nos dice aquí la pregunta, traduce la siguiente oración y entonces tiene dos botones, el de comprobar la pregunta si está bien o mal y el de continuar para pasar a la siguiente pregunta si ven, los dos botones están desactivados hasta que yo seleccione la respuesta que voy a contestar entonces si selecciono la respuesta se sombrea la respuesta que yo seleccioné y se activa el botón comprobar entonces cuando yo, ya inmediatamente ya no puedo volver a contestar o sea, no puedo seleccionar otra pregunta, otra respuesta y cuando le doy comprobar me va a decir si la respuesta que yo seleccioné está correcta o incorrecta y ahí ya, por ejemplo, ya le di comprobar y me dice, me aparece en rojo en rojo significa que esa respuesta es incorrecta o que está mal y le puedo dar continuar para pasar a la siguiente pregunta aquí lo mismo también yo contesto compruebo y se repite este procedimiento una y otra vez una y otra vez entonces vamos contestando tengo hasta ahorita todas mal ok, ahí está, esa estaba correcta y bueno, nosotros terminamos la sesión la sesión 1 cuando hemos obtenido un cierto porcentaje de preguntas correctas es decir, aproximadamente deben de ser 15 15 preguntas correctas de cada sesión para pasar a la siguiente sesión hasta que yo no obtenga esas 15 respuestas correctas no voy a poder pasar a la siguiente sesión se va a guardar mi resultado y ahí está, miren, me manda este mensaje por ejemplo, si yo no obtuve más de 15 aciertos de las 20 preguntas si tuve nada más menos de 15 aciertos me manda este mensaje me dice, oh no has reprobado la sesión 1 vuelve a intentarlo le damos continuar y lo puedes volver a contestar lo puedes volver a intentar contestar así entras y ya puedes ir contestando las preguntas una por una para ir checando pero vamos a suponer que yo ahí me quedé en la pregunta 3 pues me salgo cierro mi sesión y vuelvo a entrar a la aplicación dice, ya tengo cuenta me vuelvo a loggear inicio sesión con mi usuario y lo que tiene esta aplicación es que en teoría se va a quedar va a iniciar donde tú te quedaste si le vuelvo a dar en sesión 1 me quedé bueno o vamos a decir vuelvo a la sesión 1 pero se queda o inicia en la pregunta donde me había quedado en la anterior sesión entonces aquí ya puedo seguir contestando where are you from comprobar ah estoy mal where are you from de donde eres aquí está comprobar responde correctamente where are you from basta ahí está how are you ¿cuántos años tienes? comprobar cuál es tu deporte favorito es el voleibol ahí está cuál es tu nombre what is your name ahí está cuál es tu deporte favorito ahí está es este comprobar vamos bien how are you you are I am a ver es este no estoy mal cuál es tu película favorita dice cuál es tu color favorito de green cuál es tu deporte favorito creo que esta pregunta se repite pero bueno esas preguntas así me las dieron ¿de dónde eres? where are you from where are you from ahí está where is your name my name is my name is Julia a ver ahí está what is your favorite food cuál es tu comida favorita comprobar 17 dice cuál es tu tu película favorita Titanic my favorite movie no esa la regre bueno es lo malo dice ¿cuántos años tienes? how are you cuál es tu nombre ahí está comprobar y dice cuál es tu película favorita cuál es ok ok comprobar y en este caso que yo tuve más de 15 aciertos ya me dice me manda este mensaje que dice felicidades has aprobado la sesión o no y entonces ya te pasas a la siguiente sesión automáticamente la sesión 1 se queda sombreada de color verde significa que ya la he superado o ya está resuelta y inmediatamente ya se activa la sesión 2 si ven ya le damos click a la sesión 1 ya no ya no lo podemos volver a activar o sea y si aquí ya me paso la sesión 2 y empiezan las preguntas de la sesión 2 así funciona esta aplicación es una aplicación hecha les digo nuevamente con html css y javascript pero es portada como una aplicación móvil en teoría esto se reconoce como una aplicación híbrida ah bueno esta es la contraseña y vean ahorita que volvemos a checar aquí o iniciar sesión la contraseña si la pide con mayúsculas minúsculas números y un símbolo especial ahí está éxito y ahí podemos volver a empezar a la sesión 2 y bueno hasta aquí este video de esta aplicación es un video demostrativo de esta aplicación si te interesa alguna aplicación similar pues puedes contactarme a través de mis medios de contacto aquí en la descripción de este video espero que te haya gustado dale like si tienes alguna duda algún comentario puedes dejarlo en la caja de comentarios y te invito a suscribirte totalmente gratis y nos vemos en el siguiente video muchas gracias